Y siguen las exclusivas Y con sentimiento para mi amor Mine en Tlapa de tu niño Fabián el famosísimo Smokey en New Jersey Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enreda en tus ojos de luna Y toda tu miel No supe como parar Con impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me Rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mi Ya no entiendo nada de mi Eres tan vital para mi Que no entiendo que siento morir Devuélvete pronto a mi pie Me secaste lo que escondecer Ya no duermo, no pienso, lo siento Tenderte la herida Y como goza Jorge Publicidades el villano en Guerrero Fueron tan pocos días Conocí tu manera de amar Eras tú todo lo que yo siempre me quise encontrar No supe como me di Me entregué sin pensar en que si Eras un peligroso y yo era alguien para ti Devuélvete pronto a mi Ya no entiendo nada de mi Eres tan vital para mi Eres tan vital para mi Que ya no entiendo que siento morir Devuélvete pronto a mi pie Me secaste lo que escondecer Ya no duermo, no pienso, no siento Tenderte la herida Devuélvete pronto a mi Ya no entiendo nada de mi Eres tan vital para mi Eres tan vital para mi Que ya no entiendo que siento morir Devuélvete pronto a mi pie Me secaste lo que escondecer Ya no duermo, no pienso, lo siento Tenderte la herida Y nuevamente publicidades y diseños viejitos en Tlampa Guerrero Tenderte la herida Tenderte la herida Tenderte la herida Gracias por ver el video.